La actualidad es noticia y las noticias están en Canal 2 de Bequellón A solo días del término del año 2013 el alcalde de Guaytecas, Cristian Alvarado Llarzo conversó con Canal 2 de Bequellón y pudo hacer un balance de su gestión a punto de cumplir un año de esta Fueron muchos los temas que pudimos conversar con la primera autoridad comunal quien se refiere a los adelantos y los proyectos que vienen a futuro para Melinca y Repollal Guaytecas, hermosa comuna de la región de Aysén El balance de este primer año de gestión es positivo también hemos tenido muchos percances durante este año de mandato pero siempre tratando de mejorar la calidad de vida de nuestra gente y hemos inaugurado muchas obras muchas obras se iniciaron también en este año y también muchos proyectos que vienen para el próximo año ¿Cuáles son los que más se pueden destacar? y que la comunidad bueno, la sabe, pero también nosotros como medio de comunicación de Chiloé sería bueno que sepamos Bueno, de las más importantes el tema de conectividad hoy día, este año inauguramos un muelle nuevo de 5.000 millones de pesos y además tenemos dos barcazas de muy, muy nuevas que vienen hoy día a satisfacer la demanda que había en el litoral y principalmente en nuestra comuna Las Guaytecas donde se moviliza casi el 80% del cupo que hoy día obtiene el litoral tanto en carga como en pasajero otra obra emblemática que empezamos este año es la tan anhelada cancha de pasto sintético la otra obra también es la construcción de un estanque de agua que estamos próximos a inaugurar también vamos a inaugurar nuestra plaza que hoy día tiene algunos detalles que lo hemos ido subsanando también muy importante para nosotros la generación eléctrica y este año inauguramos un moderno motor de 500 kVA otro motor de 250 kVA y un estanque de 15.000 litros que hoy día nos permite tener 20 horas en nuestra comuna de energía y durante el año 2014 si Dios quiere llegaríamos a 24 horas de luz conectando de una vez por todas Melinca y Repoyal en un solo alumbrado público y alumbrado y electricidad domiciliaria el tema de la educación es un proyecto que ha anhelado por muchos años y que se pudo concretar si este año gracias a Dios dimos inicio al primero medio en nuestra comuna y prueba de ello este año licenciando de octavo casi el 80% de nuestros niños que pasaron al primero medio se van a quedar en nuestra comuna y eso abre otras alternativas ¿por qué? porque anteriormente o el año pasado la única alternativa era irse de la comuna hoy día hay dos alternativas una quedarse en la comuna y el que quiere seguir estudios fuera de la comuna también lo puede realizar y también estamos próximos a inaugurar la sala de clases para el primero y segundo medio del próximo año y también la construcción de un patio techado en nuestro colegio básico y medio que tenemos hoy día a la espera del tan anhelado liceo que hoy día demanda nuestra comunidad ¿por qué? porque hoy día cursos promedios de primero segundo medio más la nocturna estamos hablando de un promedio de 30 a 32 alumnos y eso para nosotros es súper satisfactorio ¿solamente científico humanista o puede ser técnico? no, lo queremos abocar a técnico profesional tener dos o más carreras pero mínimo dos carreras que vayan vinculadas al tema marítimo productivo y también temas turísticos y administrativos que es lo que hoy día demanda nuestra comuna y lo que también demanda nuestro litoral lo otro también rescatar es que nosotros como municipio este año implementamos duplicar el incentivo escolar darle todos los útiles escolares a nuestros niños pero si exigimos notas y la nota mínima es un 5 la verdad que eso ha dado resultado de que nuestros niños suban su nivel y también un aporte que va para un niño de enseñanza media que son 70 mil pesos 40 mil pesos digo y enseñanza superior 70 mil pesos ayuda al pago de pensión el traslado y todo lo que necesiten nuestros niños fuera de la comuna Repoyal importante también la educación lo que se está viviendo allá con un nuevo director alcalde si la escuela de Repoyal ha sido sumamente potenciada este año pasamos de tener un profesor el año pasado este año tenemos 5 profesores para 9 alumnos por primera vez tienen internet y teléfono satelital tuvieron su tan anhelado paseo de curso hoy día hay 9 niños que hoy día tienen clases de inglés teatro va una fonaudióloga una psicopedagoga un profesor básico y además un ayudante y este año les vamos a construir un comedor especialmente para ellos ¿por qué? porque hoy día tenían el comedor donde también lo usaban como patio techado entonces la Subdere nos aprobó un PMU donde vamos a instalar un nuevo comedor para ellos y además vamos a seguir con el traslado desde su casa hasta el colegio y viceversa en nuestro bus escolar y además tienen un subsidio de transporte para poder bajar también a la comuna de a la ciudad de Melinca ¿el tema de la salud? ¿en qué fiesta? bueno la salud este año también inauguramos la mejora de la apuesta que teníamos tenemos un médico 25 días tenemos dos rondas médicas mes por medio también es una inversión que se hizo este año y era muy necesario también trajimos a la comunidad dos operativos médicos a través de la armada y el servicio de salud y eso también ha descongestionado el tema de salud y también todas las personas o pacientes que se derivan al hospital regional de Coyay que hoy día viajan a costo cero y eso también es súper valioso ¿por qué? porque la gente en nuestra comunidad demandaba muchos temas de salud y eso lo estamos tratando de apalear hoy día con traer dos rondas médicas mes por medio porque así se terminan las listas de espera que teníamos en la comuna el tema deporte hacía mención sobre la cancha sintética un anhelo de los deportistas en este caso futbolistas el gimnasio también muestra una cara nueva sí el gimnasio fue remodelado con pintura total remodelado también el piso cambio total y gradería era un problema que tuvimos en el invierno en el sentido de que se nos inundó el gimnasio por colectores de aguas lluvias así que fue cambiado en su totalidad el piso también le pedimos disculpas en su momento a nuestros deportistas porque estuvimos casi cuatro meses sin poder utilizar el gimnasio hoy día también en el año 2014 tenemos un circuito de arreglar las dos multicanchas que tenemos en el sector estero y la multicancha de arena en el sector arena y también este año inauguramos el cierre perimetral gradería y baños del estadio de Repoyal donde este fin de año vamos a realizar todas las actividades correspondiente al fútbol ANFUR clasificatorio para el regional año 2014 la pesca artesanal es un sin duda que es un tema que interesa tanto a Melinca a esta región y a Quellón también que es un problema eterno ¿en qué pie está todo esto? no, están están en súper buen pie están en negociaciones próximamente se va a votar el tema de zonas contiguas pero también está en un momento de espera de nuevas autoridades que hay cambio de gobierno en marzo pero debería seguir tal cual está y también los pescadores artesanales de Guayteca tendrían sus cuotas también la décima región eso está en buen pie pero sí lo importante es que hoy día todos los recursos que se extraen en nuestra comuna deberían ser devueltos con temas sociales que hoy día demandamos mucho como el tema de habitación adulto mayor más educación y también diversificar la pesca artesanal que hoy día solamente lo enfocamos en tres o cuatro recursos y deberíamos abrir más el abanico ¿por qué? porque nuestra comuna es muy rica en recursos marinos el tema de vivienda tengo entendido que los títulos de dominio ahí se está trabajando es un tema importantísimo que no es menor sin duda nos encontramos con que la mayoría no son propietarios claro hoy día si bien es cierto tenemos hoy día un plano regulador de nuestra comuna que está en Contraloría aporta de ser aprobado en el próximo año vendría a subsanar una tremenda demanda que hay hoy día hoy día nuestra comuna tiene mucha gente en toma tenemos muchos terrenos donde son dueños dos o tres personas tenemos hoy día terrenos de vivienda donde no cumplen con los metros mínimos de habitabilidad y también tenemos el problema de que haya sido muy poca el tema subsidio en nuestra comuna no tenemos poblaciones desde hace 20 años lo único que hemos tenido y se ha demorado dos o tres años son los subsidios térmicos y también los subsidios rurales que hoy día son muy pocos los que han llegado a la comuna entonces ese es un anhelo ¿por qué? porque hoy día la gente se toma terreno y hoy día el estado debería garantizar mínimo una población o dos en nuestra comuna debido al alto aumento de muchachos jóvenes mamás solteras y adultos mayores que hoy día no tienen un hogar aquí en nuestra comuna o viven lisillanamente hacinados usted apostó por el turismo ¿en qué pie está eso? aquí este paraje hermoso que tenemos a nuestra espalda que ofrecen ustedes a mucha gente que llega sí el turismo hoy día recién podemos empezar a dar nuestros primeros pasos un tema básico era conectividad hoy día lo tenemos el otro tema básico es mejorar valga la redundancia lo básico que es la luz 24 horas y el agua potable y también un tema súper importante para nuestra comuna que es el alcantarillado de ahí empezamos a ver el turismo como turismo rural por eso todas las fiestas costumbristas que vamos a tener en el verano del próximo año va a venir a ver en qué pie estamos como turistas de turismo digo ¿por qué? porque van a venir más de 200 300 personas a nuestra comuna y vamos a ver cuál es la demanda hotelera que hay y cuál es la demanda que nosotros podemos satisfacer como comuna y eso es súper importante en el sentido de que ahí vamos a ver si estamos preparados para recibir a tanta gente o no estamos preparados el tema de la salmonicultura hay un entorno que convive me linka con este tema aparte de la pesca artesanal la salmonicultura es importante también ha tenido importantes encuentros usted con las distintas empresas y ¿en qué pie han sido todas esas reuniones? sí las conversaciones empezaron a principios de año el tema de la responsabilidad social empresarial que para mí es súper importante y que las empresas hoy día hagan aportes sociales donde tienen instalaciones y hoy día tenemos la salmonicultura muy inserta en nuestra comuna por ende ellos se han acercado mucho a nuestro municipio han aportado con temas deportivos temas sociales y temas de educación e infraestructura y eso se tiene que ir aumentando el próximo año ¿por qué? porque ya empezamos las primeras conversaciones y vamos a seguir con temas vinculados al deporte con clínicas deportivas que han traído empresas Fiordo Acuachile que también nos ayudan mucho en el tema de la educación pero hoy día siento que falta y eso es lo que hoy día nosotros queremos demandar como comuna en temas sociales hoy día también nuestros comedores de adultos mayores han tenido un gran éxito y también la empresa privada ha sido parte en apoyar nosotros en principio teníamos tres días y a partir del primero de enero vamos a tener cinco días de darle almuerzo a nuestros adultos mayores y gente en situación de calle de nuestra comuna Repoyal una localidad importante que hay mucha gente que vive también se ha trabajado con esa comuna si hoy día el cambio de la postación empezamos en Repoyal próximamente llegará la señal de celular a toda la comuna de Repoyal y que no ha sido fácil no ha sido fácil no ha sido fácil porque es una localidad de pocos habitantes y a nivel central cuando no ven muchos habitantes no le hincan mucho el diente de esos proyectos que son millonarios pero todo tiende a decir que el próximo año nosotros tendríamos señal de celular en Repoyal y también hoy día estamos haciendo obras como costaneras en Repoyal mejoramos el estadio vamos a tener dos actividades culturales costumbristas estamos apuntando mucho a la escuela hicimos cierre perimetral de la iglesia la gente hoy día tiene trabajo en el mar así que ha estado moviéndose la cosa en Repoyal y también los traslados y todo eso lo hemos hecho que se acerquen más a Melinca porque estaban muy distanciados años anteriores y hoy día tienen tres locomociones diarias y lo acercamos mucho más a cualquier actividad tienen locomoción para que vengan a Melinca la comunidad bueno pudimos participar en una reunión con su persona en donde le hacen saber las necesidades que han tenido por siempre pero poco a poco se va avanzando usted ha apostado también por el tema de turismo que la gente llega hasta ese lugar pero se encuentra con que van a mirar solamente pero sigue apostando usted correcto lo importante es terminar con camping lugares de encuentro de la gente porque hoy día tenemos más de 100 vehículos en la isla y la única salida de fin de semana es Repoyal no tenemos otra salida y hoy día la gente de Repoyal recién está empezando a apostar y el municipio lo va a ayudar mucho pero sí también sentimos que la gente hoy día demanda muchas cosas pero nuestro presupuesto es súper acotado y tenemos que suplir las necesidades más urgentes pero también sentimos la responsabilidad de que ellos nos pueden ayudar mucho nosotros le podemos aportar con algo pero también la comunidad nos tiene que ayudar y así avanzamos más rápido y nos cuestan las cosas menos ¿cómo ha sido el trabajo con el consejo municipal? Bien, nuestros concejales han estado siempre llanos a colaborar a este alcalde cada proyecto que pasa es aprobado unánimemente ellos nos llevan muchas ideas de los vecinos lo planteamos lo discutimos y de todo eso sale siempre respuestas positivas hacia los vecinos pero todas las demandas generan o demandan valga la redundancia dinero y de repente no nos alcanza por eso que es tan importante las negociaciones de zonas contiguas es tan importante Melinca declararla una isla y zona extrema hoy día no es lo mismo vivir en Melinca que vivir en Quellón que vivir en Castro nosotros para hacer atenciones médicas tenemos que pernoctar dos o tres días en otro lugar distinto a nuestro hogar trasladarnos dependemos del clima y ojalá lo entienda a nivel central y es lo que hemos hecho este año de sensibilizar a nuestras autoridades tanto regionales como nacionales de que vivir en Melinca nos cuesta el doble y por eso se tiene que invertir doble nuestra isla el tema de justicia el tema judicial policiales sé que han trabajado también viajó también a ver el tema del juzgado de policía local porque la gente tiene que viajar hasta Puerto Cisnes por cualquier denuncia correcto hoy día el próximo año voy a tener que inaugurar una un juez de policía local una oficina acá ¿por qué? porque la ley ya así nos lo dice pero si ya bajamos los costos que inicialmente eran muy altos hoy día se reducen a cerca de dos millones y medio de pesos que si el municipio lo puede hoy día lo puede cancelar siete, ocho que se hablaba en un principio era imposible para nosotros pero hoy día si ese valor es más accesible y también nos beneficiaría teniendo un abogado in situ en nuestra isla que trabajaría en medio día como juez de policía local y otro medio día prestando servicio a nuestro municipio y por ende a la comunidad el Ministerio Público también ha llegado acá ha estado trabajando en terreno y eso tiene un valor importantísimo porque la gente se puede atender también aquí mismo y eso sucedió este año con Melinca correcto tuvieron dos operativos en el año el último fue aquí en noviembre y la gente pudo acceder al notario al juez al fiscal al defensor entonces pudo despejar dudas también se atendieron algunas demandas y todo el tema judicial pero en la isla ya no tuvo que viajar la gente quedó citada y el próximo año también ya hay un compromiso de tener mínimo dos operativos y pueden ser tres pero lo importante es que se va a mantener la cantidad de este año ¿el trabajo que viene? ¿los desafíos? ¿los proyectos para el 2014? son proyectos bastante anhelados por la comunidad una radio nueva remodelar nuestro municipio la segunda sala de clase también el cierre perimetral de nuestro cementerio nuestro tan anhelado liceo el alcantarillado y en el año también iremos haciendo más proyectos que vayan a generar mano de obra obras y además adquisición de vehículos que hoy día nos ayuden a mantener los caminos un limpia fosas que hoy día demanda mucho la comunidad y también llegar a un proyecto de agua potable hoy día que la gente también demanda mucho en Repoyal y aquí en Melinca que lo que más ha costado en este primer año de gestión alcalde ha sido lo más complejo satisfacer necesidades urgentes de la gente con tan pocos recursos hoy día las demandas acá son múltiples pero los recursos son súper limitados hoy día se ha apostado mucho en educación mucho en deporte mucho en salud pero hay demandas sociales de la gente que hoy día son el tema de habitabilidad es lo que más hoy día demanda la gente pero hoy día nosotros como municipio no podemos generar tanto recurso para tanta necesidad que hay si lo importante es que la gente entienda que hoy día nosotros llevamos un año de trabajo y la gente hoy día ve lo que se ha hecho en un año y también lo compara y también la gente es crítica pero uno también tiene la autocrítica debería haber hecho algunas cosas mejor nos equivocamos si lo reconocemos pero también sin mala intención ¿como en qué alcanza? de repente haber contratado una empresa que no cumplió las expectativas de nuestro piso de nuestro gimnasio había muchas expectativas en un inicio y no haber cumplido con las expectativas también fue un error que uno cometió anticiparse algunas cosas que demoraron más tiempo esas cosas uno las se pagan odiciado sí se pagan odiciado y también aprender un tema que uno lo veía de repente de lejos y estar ahí insito trabajar con gente armar equipos de trabajo y tanta gente que uno tiene que administrar de repente no fue fácil pero de todo eso se aprende una lección y esperamos el próximo año 2014 cumplir con las expectativas de la gente y también mejorar en lo que hoy día o este año no anduvimos tan bien lo último el equipo de trabajo importante en la municipalidad de Melín si la idea es que la gente se moje la camiseta por la comuna yo creo que acá la demanda más importante lo vuelvo a repetir son puras demandas sociales y si la gente que hoy día trabaja conmigo está consciente de eso yo creo que el próximo año vamos a mejorar mucho en lo que respecta a ello quiero agradecer alcalde que nos haya podido recibir una vez más aquí en su comuna y que nuestros televidentes puedan también saber lo que se ha hecho en este año de gestión suya felicitarle a usted al honorable consejo municipal y desearle nuevamente lo mejor para este próximo año muchas gracias y también quiero desearle a toda la gente una muy linda fiesta de fin de año una pascua en familia un año nuevo también en familia y esperar que el próximo año sea mejor para todos nosotros y especialmente para mi comuna huayteca